hola familia bienvenidos a nuestra segunda parte de conociendo nuestro youtube estudio en nuestro celular sea iphone o sea android en este momento tenemos acá abajo como pueden ver la pestaña de contenido que trae contenido simplemente todos los vídeos que hemos hecho desde que inicias en youtube desde el primer vídeo hasta el último vídeo listo entonces son varias opciones de filtro que tú puedes hacer por ejemplo tenemos la opción de ordenar por en ordenar por podemos seleccionar los vídeos más recientes claramente del manual más antiguo o podemos seleccionar los más vistos que sirven los más vistos si yo por ejemplo tengo vídeos de directivo posicionados y es el que el público más ve hasta la fecha entonces yo digo bueno sigamos haciendo más vídeos de directivo porque a mi público le gusta saber sobre este contenido o en su defecto puedo hacer vídeos relacionados a plataformas digitales como netflix amazon prime o cualquier tipo de aplicación que tenga un contenido streaming en ese momento que pueda también ser de usabilidad o útil para las personas que siguen este contenido entonces de esa manera relacionas para sacar nuevos vídeos sobre esta misma temática o una temática o una temática totalmente similar tenemos la opción de visibilidad donde nos muestra exactamente todos los vídeos que tengamos públicos privados no listados etcétera sabemos de que hay vídeos privados donde solamente queremos que los vea ciertas personas a las cuales le enviamos un link de acuerdo entonces puede pasar que tengas mil vídeos y necesitas buscar los vídeos privados porque alguien te solicitó algo en específico aquí entras lo filtras y listo las vistas mis amigos puedes filtrar los vídeos de acuerdo a las vistas desde un porcentaje de un número perdón mínimo hasta el número que tenga mayor vistas por ejemplo yo puedo seleccionar acá le digo youtube tráigan mis vídeos que tengan vistas de mayor o igual a 25 mil entonces le damos aplicar y él me los trae todos y nuevamente para qué sirve esto para tener ese seguimiento sobre qué tipo de contenido puedo seguir sacando listo vamos ahora acá al lado de vistas tenemos monetización podemos ver todos nuestros vídeos monetizados no monetizados o con anuncios limitados en ocasiones puede pasar que tengamos vídeos como ese que pueden ver que tiene el símbolo amarillo que son con anuncios limitados realmente es porque algo dentro del contenido hace parte de alguna otra persona que tiene sus derechos pagos o es algún contenido que youtube claramente no permite mucho entonces te limita los anuncios te da ganancia sí pero la verdad muy poca como te lo haría en la monetización activada pero también puede servir porque en ocasiones no te das cuenta no te informan de qué vídeos están así y obviamente estás perdiendo dinero porque puedes apelar a través de del soporte de youtube y ellos al verificar o revisar que realmente no tiene ninguna afectación para las personas o contenido te lo vuelven a poner en una monetización normal listo y la monetización listo estamos acá en restricciones lo que tenga que ver para creado si es para niños o si no es para niños entonces son los vídeos que realmente no tengan la monetización activada se encuentran en restricción se pueden ver pero no los monetizas listo y acá arriba puedes ver todas las transmisiones que has hecho en vivo claramente y obviamente sus ganancias y en su momento esa transmisión en vivo te dejó alguna ganancia y sus estadística y sus estadísticas y los chores los chores son los vídeos cortos que por él puedes ver en tiktok o puedes ver en instagram como los famosos reels y acá también tienes ya todo el acceso a ver el contenido de chores cuántos has hecho cuántas vistas tiene sus comentarios si te han dejado alguna ganancia etcétera en esta pestaña de contenido puedes ver todos estos daticos nos vemos en una tercera parte yo te espero por allá